Este es tu canal de YouTube, Sirvo de Circulación a Luz, en el torneo del embalso del río Cañalejo, en el torneo del embalso del río Cañalejo, en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Panorámica y venimos otra vez al couro. Por encima. Este es Siloé, Sirvo de Circulación a Luz, en el torneo del embalso del río Cañalejo. Cali, las calándato de Bollón Extranjero, Cari, Colombo de Circulación a Luz, en el torneo del enero del río Cañalejo. No hay gol Si no es inundación no es para el mundo entero En el torneo Sábado 9 de septiembre de 2017 En una tarde fría en la ciudad de Santiago de Cali Ya que comienzan a haber algunos rubillos al marca En la nombra de Sibu En la nombra de Sibu En la nombra de Sibu Ya se va a cobrar Este es el cielo de Sibu En el torneo del embalse en el río Cañalejo Sábado 9 de septiembre de 2017 Una miradita si lo ve Una mirada al cable, a la bandera Mientras cobran, ahí cobra Al arco lo saca Tiro de esquina Y seguimos pues con estas panorámicas De la estación de Neurizar de Mayo El cable aéreo El barrio de los joven Y aquí listo al tiro de esquina Aroma de gol De los morados El barrio de los joven Amarilla Siloe es iluminación maris para el mundo entero Todavía no ilumina la estrella de Siloe En muy pocos segundos comenzará a iluminar esta estrella Siloe es la estrella de Siloe Siloe es iluminación maris para el mundo entero Torneo en el envase del río Cañarejo Sábado 9 de septiembre de 2017 Horas de la tarde con viento y frío fuerte en la ciudad de Cali Especialmente acá en Siloe Nada que ilumine la estrella de Siloe Pero ya viene siendo la hora de la iluminación de esta estrella La estrella de Siloe La estrella de Siloe Comienza a iluminar la estrella de Siloe La estrella de Siloe en este momento iluminando la estrella de Siloe Si lo dessilimos a un par de héroes de lakom품 de Siloe La estrella de Siloe en este momento iluminación es la estrella de Siloe en este momento la estrella de Siloe en este momento el mejor año fin de 2018 Gracias.